Y vinimos a una estación de servicio, a la misma que vinimos la otra vez en Guaymallén, al lado acá del Mercado Cooperativo, sobre la Ruta 7, para hablar con algunos camioneros paraguayos. Porque lo que podemos contar es que por ahora, por supuesto esto no se está implementando todavía en Mendoza, y hemos hecho algunas consultas sobre la posibilidad de la implementación. Está un poco complicado, se habla desde la MENA que van a implementar una tarjeta virtual. Lo cierto es que esto va a llevar tiempo, pero vamos a consultar a algunos camioneros, de hecho en este caso son paraguayos, están esperando acá, aguardando, porque lo que se les quiere vender, según comunicó YPF, es un gasoil, el premium, en finia, a 240 pesos. ¿Qué les parece esto a ustedes? Muy buenos días, y la verdad que no nos conviene mucho nosotros comprar ese precio. Uno por el tema que dijo que íbamos a comprar por tarjeta, eso no sabemos cuándo demora, si es por vía banco. Está difícil la situación en eso. Claro, pues les tendrían que dar una tarjeta. Sí, una tarjeta. Está virtual, pero demoraría tiempo. Sí, demoraría tiempo, y así viniendo cada 15 días, ponerle, va a tardar. En el caso de ustedes, ¿para dónde van? Y en este caso nosotros estamos para el retorno a Paraguay. Sí. El recorrido que tienen que hacer, este recorrido u otros, por ejemplo, ¿para cuánto les alcanza un tanque? La pregunta es si podrían, por ejemplo, pasar por Argentina, pero no cargar acá y cargar en otros lugares. Y la verdad, nosotros cargamos en Paraguay para venir a Chile, pero no nos abastece para cruzar a Argentina. Sí o sí, ¿no hay posibilidad de ir a Argentina? No, sí o sí tenemos que, para entrar a Chile, pues para salir y volver a cargar. ¿Ustedes saben qué dicen los empresarios? Y la verdad que están, estamos hablando yo, pero este tal no comiendo. Estaba pensando cerrar nomás su camión en Paraguay. Porque no conviene que no pase por Argentina. Sí, que no pase por Argentina o hacer viajar a otro lado. ¿Cuáles son los viajes habituales que vos haces y qué trasladás? Más vengo a Chile. Paraguay, Argentina, Chile. ¿Y qué trasladás? Mercadería, pericera, arroz, arroz, todas esas cosas, bovina. ¿Qué es lo que desea cambiar de destino? ¿Qué destino, por ejemplo? Y estaríamos pensando ir a Bolívar, al Brasil. Claro, cambiar totalmente de destino por esta medida. Sí, sí le conviene. Y si no, guardar únicamente el camión. Guardar bajo un techo y esperar que se mejore la situación. Bueno, permiso. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Vos también de Paraguayo? Sí, Paraguayo. Bueno, contame, ¿cuál es el tránsito que haces? ¿Qué circulación? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Y qué pensás de esta medida? Que les cobren 240 pesos. Y está mal esa parte de cobrar muy caro. Y yo de Paraguay a Chile me voy. Paraguay, Argentina, Chile hago mi recorrido. Siempre. Recién escuchamos ahí a tu compañero. En tu caso, ¿vos qué pensás de esto? ¿Les conviene seguir pasando por acá? ¿Incrementan los costos, ya sean en el transporte? ¿Qué hablan los empresarios? ¿Qué hablan de ustedes? Y la verdad que no sabría decirte porque la mejor tirada sería que guardar el camión. Dejar en Paraguay y guardar. Demasiado. Muy caro ya es. ¿Cuánto están pagando ustedes el litro de gasoil en lo habitual? 150 el peso. ¿Sarían 240 porque les piden que consuman este? Sí, así mismo. Muy caro ya sería. ¿Qué crees que va a pasar con esta medida? ¿Han hablado con otros camioneros? Y no sé, la verdad, cómo decirte. Bueno, muchas gracias. Bueno, queríamos ver la opinión que les complica a ellos también porque se aumentan los costos. Pero les voy a dar algunos datos que recién hablamos con gente de Aprotam para que tengan en cuenta algunos datos que son importantes. Por ejemplo, en el mes de marzo pasaron por Mendoza con destino a Chile 22.326 camiones. De ese total, 11.277 fueron argentinos. El resto, extranjeros. ¿Por qué nos dan este número? Nos averiguaban este número de Aprotam, nos decía Messina. Porque hay que tener en cuenta que más o menos el 50% del transporte de carga que pasa por Mendoza o que va a Chile, por ejemplo, es extranjero. Y de ese número, o sea, la mitad, el 50% del transporte que pasa por Mendoza, que muchos de ellos cargan acá en la provincia de Mendoza. Y, por ejemplo, de ese número, 6.000 son brasileros. Así que es como para tener un dato en cuenta que el transporte de carga que pasa por Mendoza es extranjero, es importante. El 50%, digamos, del que transita la provincia que podría ocupar gasoil de las estaciones de servicio. Bueno, ese es el dato que nosotros teníamos. Así que lo que les puedo decir es que estamos acá, frente a Dapsa, la otra vez estábamos, había una cola muy grande de camiones. Ahora hay camiones en espera, pero en realidad hay gasoil, no hay ningún problema. Ustedes ven cómo están cargando las estaciones de servicio. No hemos visto largas colas como otros días. Así que, bueno, la situación hoy parecería que está un poco más normal que otros días. Vos sabés, Marcela, que otro de los datos que nos pasan también desde Aprotam es que más o menos son 250.000 litros por día y 6 millones y medio de litros al mes, los que están cargando los transportistas foráneos. Y ahí es donde estaría puesto entonces el foco, en ver si se puede bajar, digamos, ese consumo para que quede para los locales. Claro. Claro, claro. Y hemos hablado con varios camioneros. Lo que pasa es que por ahí no todos quieren salir, pero por ejemplo, allá estuvimos hace un ratito hablando con otros paraguayos. ¿Qué nos dicen ellos? Que, por ejemplo, ellos sí tienen tanques muy grandes en el camión, que ellos pueden, por ejemplo, cargar en su país de origen y podrían ir y volver, porque los tanques con los que cuentan son muy grandes. Pero ojo, porque no todos los camiones tienen esos tanques y la mayoría tienen que cargar antes de llegar al destino o para volver en algún momento. O sea, que sí o sí tienen que cargar en la Argentina. Hay que ver puntualmente la situación de cada transporte, de cada camión, si lo puede hacer. Y nos decían, por ejemplo, esos otros grupos paraguayos, que a ese precio no les conviene cargar, por ejemplo, en Argentina. Así que llegarían de Paraguay con lo que puedan llegar, con el gasoil que venga allá de Paraguay. Les conviene cargar en Chile, les sale mucho más barato que en realidad cargar en Argentina al precio que les quieren vender, que es el de 240 pesos ahora. Habrá que ver cómo sigue esto en las próximas horas, en los próximos días, el reclamo de las distintas asociaciones de camiones de los países vecinos, Paraguay, Brasil y Chile. Así que bueno, gracias Marcela por tu trabajo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.